Pues nada, estamos finalizando la visita con este pinot silvestri espectacular, enorme, en un macetón que diría que es chino, por los acabados, aquí un poco más, incluso se ve el rasgo del sello, tiene doble sello y diría que es chino, y no muy antiguo, puede ser más contemporáneo, pero pedazo de árbol, un cotoneaster, aquí sin embargo veis, en el estilo choín le ponen una maceta sin esmaltar, y aquí sí pues le hubiera puesto a lo mejor un azul, un azul que tengo de collo, que me lo dejen y me lo quedo, que maravilla, gardenia, con la hoja súper reducida, tengo ya algunos proyectitos con la hoja súper grande, pero bueno, esmaltar también verde, el olive le gusta mucho, por lo que se ve a Luis, y a los curres de los profesionales del museo, pero este verde sí le queda bien a esta hoja, y si la flor blanca también quedaría bonita, también la verdad, el gemil verde este me encanta, impresionante a mí, troncaco, con movimiento, cortezas del arcornoque, y están brotando ahí, ya como se nota que se está yendo el calor, aunque ha vuelto, el veranillo del membrillo, o el veranillo de San Miguel, pero está brotando la maceta, también muy bonita la verdad, no sé si podré ver ahí, el doctor y las cortezas, le comentaba a uno de los trabajadores, que sería interesante para los aficionados también, a indicar en el QR no viene, viene simplemente la especie, vienen datos del árbol, pero no viene en qué maceta está plantado, mira, aquí vemos, mira, qué bonito, ahí se ha ido el copero que estaba hablando, ¿veis el sello? Esto es Hyosan, nada más que el barro, nada más que lo estáis hablando con los chicos, lo que lo agina, que puede hacer el hijo de Yuhi, pero no, el sello es de Hyosan de Nakano, y estilo así, membrillo, estilo moco, y abajo no, sí, 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 nada más que con los orificios característicos, esta es de las caras, además, de las buenas, difíciles de tener en la colección, pues son bastante caras, bueno, y con respecto al árbol, que es lo importante también, un looping ahí, impresionante, el frente, no sé, se está viendo estando un poco la espalda, no lo sé, pero, ¿tiene su torno? No, no tiene torno, pero, las maderas son espectaculares, la base es, guau, y el giro, impresionante, parece como una serpiente ahí enrascándose, pero la madera, me ha sorprendido, el, que es muy estilo mazán, que pone en el frente, bueno, de los noteras gata, tanto la hija, Satomi como el padre, ponen el, el sello en, en el frente, bueno, ya a ver si le queda la vuelta a poner la espalda, esta es cuestión de, pero, en este caso está en la espalda, creo yo, yo lo hubiese puesto del frente, porque, no sé, le, hay un reconocimiento al autor, también, ¿no?, que hay un macetón, se ve que está hecha a mano, también, las terminaciones, ¿eh? Esto es una maceta hecha a mano, de uno de los autores contemporáneos, mejores de él, este me deja ahí un poco sin saber, ¿no?, que es, mira, una Sageretia tiza, para que tú veas si las Sageretias, eh, no se pueden dar, pues aquí está en Madrid, con madera muerta, yo tengo ahí un proyectito en roca, muchísimo, vamos, muy ir de no, lo siguiente, pero, no se da mal, las Carmonas sí, pero las Sageretias se dan bien, en el riego ahí tenéis cortado, automático, y la maceta es Rijo, vamos, ya te digo yo, no se ve el sillito rectangular de Rijo, por algún lado, no, vamos, el esmalte es diferente, veis el verde aquel, que podría ser de otro, veis, de pobo hueso, desde Kakuzan, Iko, Harumatsu, o incluso Chujo, también tiene verde verde, pero este es característico del verde Oribe de Rijo, y la Sageretia, ¿qué decir?, madera muerta, que, vamos, no diría nadie que le pegaría una Sageretia, pues queda espectacular, descortesando también, muy bien ramificada, precioso, y el estanque va a ir para refrescarnos, veis las Coy, es que no tienen, o sea, han rastrillado, o sea, los detalles cuidan al detalle, de la fuente, la Coy amarilla, esa, es tremendo el agua, aquí está el agua, los alevines, y se ocultan ahí las sombritas, ahí al frescor, y aquella Coy blanca es tremendo, con los minúfares, los juncos, mira los juncos, qué bonitos, mira cómo huyen las carpitas, mira la carpa blanca aquella, el amarillo van juntas siempre, la naranja, qué bonito, el rousse, os invito a que vengáis porque esto es una maravilla, otro pino blanco parece ser, ¿no?, sí, con los lichitos, yo se lo quité al mío, que es de bonsai granada, que era también un pino grande, y a ver si sale, otro, porque acá muy bonito, las coníferas ahí, este tipo, vienen mucho incluso de la importación, se quedan ahí, y esto es, aparte de, no, qué macetón, macho, me gusta este estilo así con el, con el labio hacia afuera, otro palmatón, tiene muchos palmatón, la verdad, con la calor que hace en Madrid, bastante bien de las hojas, la verdad, y esto es otro valla, parece, ¿no?, con fresones, con fresones, hay un tronco muerto ahí, que no sé, hay un chorro de haya, y esto, para moverlo, yo creo que hace falta una urúa, es muy chula la fresa, parece, las fresas silvestres, esas son muy bonitas, pues nada, aquí os lo dejo, con este árbol así, pendular, ese será un tipo de chopo, me despido, hasta la próxima, esperaré varios, no sé si hacéis varios, y a ver si los subo al canal, que lo tengo abandonado, ya os contaré, y nada, pues hemos disfrutado de una visita, viendo el trabajo de los maestros, y como elige, ¿no?, para las composiciones, las macetas también, para exponer, la verdad es que, muy bien, alvo le ve, bastante grande en su mayoría, pero los pequeñitos, son matones, o sea, esta ceboche, para que vean, y nada más esta crema antigua, yo diría que de yusa, muy guay, la verdad, pues nada, aquí lo dejo, hasta una palmerita, es chula, ya sé, la mía también, es una maceta, tengo problema, esta la monchina, chula, ahora que le da pena, la tengo, y se puede partir, pero bueno, aquí os lo dejo, adiós, a ver, hemos finalizado la visita, hemos pecado, me ha regalado Sara, por mi santo, que viene ahora, San Miguel, con un regalito, en el museo, un bosquecito, de rusa sucedánea, que no tenía la especie, pasa que en Sevilla, va a caducar regular, que se vea, en una piedra natural, en una curamita, a ver si en Sevilla, hago un vídeo, y retomo el canal, y bueno, hemos terminado, la exposición, es un espectáculo, la gente maravillosa, he hablado con todos, y muy amables, y la verdad, es que, que le guste, simplemente, por dar un paseo, aunque no seas amante, del bonsai, pero merece la pena, incluso los exteriores, veis, ahora mismo, está haciendo así, Sara, la verdad, es que ya no es la primera foto, que no hacemos por aquí, ni pasamos por aquí, porque en la acobenda, una pasarela, una pasarela, para poder subirse ahí, pero habrá mucho vandalismo, mucho cafre, como siempre, y pagan justo por pecadores, pero creo que hay que ir nadando, sí, aquí hay que venir en verano, la agua está súper limpia, la agua está impoluta, he hecho pastillitos de cloro, ahí parece, pero la verdad, es que la parte esta, del jardín japonés, con el bambú, y las monolitos de piedra, está muy bonita, los exteriores, alguien pudiera pillarse una tiquita ahí arriba, eh, estaría relativamente cerca del curro, y salir por aquí, la verdad es que es un lujo, en un municipio como Alcobenda, que también tiene mucho, mira, la burraquita ahí comiendo, en el milto, bueno, Salito, nos hemos tomado una cervecita, que no la hemos ganado, que esta no se te voy a currar otra vez, y viste, parecía la tormenta que iba a cambiar, y otra vez estamos, bueno, el veranillo, a la 30 grados, por lo menos, ¿cuánto te da tiene el reloj? Bueno, muy bonita, 34, eso está parado, Madrid 24, décimo 29 mínimo, dale cuerda a eso, está bien coño, bueno, hasta la próxima, te haré un vídeo ahí editando un poquito, para que no sea tan pesado, y la exposición permanente, que tienen aquí en el museo, son 3 euros la visita, y merece la pena, porque nada más que el trabajo que tiene, y poder visitar, y ver árboles, de la colección, también de Felipe González, la Cerco Baserrata esa, ver árboles que son historias de España, el bonsai, pues la verdad que, es un lujo, y si no venimos, pues acaba encerrando, como todo, así que animo, a dar un paseo por Madrid, que hay un montón de jardines, de profesionales, y está aquí el museo, que es una pasada, de nada, me despido, adiós, Sara, hasta la próxima.